¿Qué hubo? ¿Qué más? 28 de julio. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. ¿Quieres tener cerca a Dios? Invócalo, llámalo, habla con Él. Es probable que no lo estés viendo, pero Él está, Él está. No quiere ir a respetar tu libertad, por eso no se presenta así de un momento a otro, te asustaría. Y bueno, en libertad, tú sigues en libertad y en la fe de saber que Dios está a tu lado, que te acompaña. Invócalo, invócalo sinceramente. Bien, hoy hacemos lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15, dice. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, a la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe. ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó. Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dice. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo. Díganme a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron y sólo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos. Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía. Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se sentó, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta mañana, cuando estaba en la Eucaristía, el obispo en su reflexión me hacía entender algo muy interesante. Y es que Jesús va llevando paulatinamente a la gran cena. Comienza con la cena, digamos así, la multiplicación de los panes y nos va conduciendo. Siempre Jesús tiene esta actitud pedagógica. Irnos conduciendo poco a poco. Y sobre todo lo hace con este acto tan sencillo, tan humilde. El primero que todos nosotros vivimos, que es la alimentación. Es el acto de Dios que alimenta a su pueblo. Es lo mismo que es una mamá con su hijito. Es la unión más increíble que hay. Incluso mamá alimenta a su hijo desde su propio vientre. Allí le está entregando todos los nutrientes. Es un acto de unión y se hace a través del alimento. Pues aquí está Dios nuevamente con su pueblo. Y le muestra que a través del acto más simple de la humanidad, la alimentación, para poder vivir, Dios va a ir mostrándoles algo cada vez más grande. Hoy el pueblo reunido con Jesús recibe el pan, que es un pan milagroso. Es un pan bajado del cielo, ciertamente como el maná que descendió del cielo. Pero no es la Eucaristía. Atención a este punto. Ojo, la multiplicación, que nosotros llamamos la multiplicación de los panes, no es la Eucaristía. No lo es. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no lo ha instituido. No ha llegado la última cena, el momento fundamental. Date cuenta que Jesús camina con sus apóstoles tres años. Camina con sus discípulos, con su pueblo, que lo quieren. Pero Jesús aún no les ha entregado lo esencial. Es un camino paulatino, pedagógico. Y va mostrando poco a poco, poco a poco, cómo va creciendo, hasta llegar al culmen, a lo más grande, a la Eucaristía, que no es cualquier pan. Atención, la Eucaristía no es un pedazo de pan como este que les está dando. Este es un pan que es grandioso. Yo creo que las personas aquí quedarían muy contentas de haber visto tremendo milagro. El Señor, sin haber tenido una panadería, un lugar de abastecimiento, me ha dado de comer, me ha alimentado, estoy nutrido por el Señor. Gracias a Dios. Y yo creo que esta gente estaba muy contenta con este pan simple. Ahora, ¿cómo será el pan esencial? El pan que verdaderamente da la vida, como dice Jesús, el que come de este pan vivirá para siempre. Es mi cuerpo, es mi sangre. Y aquel que come mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna. No es cualquier pan. Entonces, date cuenta de este crecimiento paulatino, este camino pedagógico. Jesús, que nos va mostrando poco a poco, a través del alimento, y digo a través del alimento porque también Jesús compartió la mesa con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas, nos decían. Y los fariseos eran indignados. ¿Cómo es posible que coma con estas personas? Sí, porque les está invitando la conversión. Jesús come con estas personas porque les invita la conversión. Ojo, no es esas cenas que tuvo con ellos, no era la Eucaristía. Pero sí compartió, es el ágape fraterno. Les está mostrando Jesús que para él valen mucho y que él vino por los enfermos, por los pecadores, no por los justos, los que se sienten perfectos. Entonces, fíjate, ese camino paulatino nos está preparando para vivir la Eucaristía en comunidad. Aquí es una gran aglomeración de personas y todos juntos comen el mismo pan y los mismos peces. Y cuando come con los pecadores, me imagino, misma historia. Come lo mismo con ellos. Y se sienta a la mesa también por allí con los cobradores de impuestos. Llegamos finalmente a la cumbre, a la Eucaristía. Algo que si tú no haces este caminito con Jesús, no vas a entender nunca. El que no ha hecho un camino con el Señor, el que no se ha dejado catequizar por Jesús y comer con él, sentarse a la mesa con Jesús, aprender a compartir el pan con el prójimo, el que no vive la fraternidad previamente, nunca va a entenderle el significado grande y real. Ojo, no es un significado simbólico, real de la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Por eso, lastimosamente, ¿sabes qué nos ha pasado? Yo creo que hemos, digámoslo así como, me atrevo a decir de la siguiente manera, profanado la Eucaristía. ¿En qué sentido? En que la Eucaristía la hemos convertido en un acto social para todo. Es decir, lo más grande, el cuerpo de Cristo, lo utilizamos como un acto social. ¿Cumpleaños? Misa. Una bendición para la empresa, misa. Que una reunión del barrio, misa. Que un encuentro de yo no sé quién, misa. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchas de esas personas que están allí no entienden el valor de la Eucaristía. Y entonces, claro, se les convierte en un acto público, un acto social, pierde el valor. Y como dice el mismo Jesús, cuando tú le das las perlas a los cerdos, ¿qué hacen? Las pisotean, porque no entienden el valor que tiene la Eucaristía. ¿Qué pasó en los Juegos Olímpicos, ahorita en la inauguración? Que muchas personas están indignadas. Lo que significa tanto para nosotros, los católicos, bueno, no para todos los católicos, porque no todo el mundo entiende. Si no, si todos los católicos entendieran, el grito que pegarían los católicos sería tremendo, pero no todos entienden. Y por eso les parece que fue cualquier cosa, haber significado, haber mostrado, representado la última cena. Un momento, el momento culmen de nuestra fe, donde Jesús entrega, entrega su cuerpo por nosotros, representado de la forma más horrible posible. De, ciertamente, alguien podría decir, pero mira que eran pecadores. ¿Cómo es posible que no puedan ser invitados? Sí, están invitados. Están invitados, todas las personas en este mundo están invitados a vivir la Eucaristía con Jesús. Pero para poder vivir la Eucaristía con Jesús, tú tienes que renovar tu corazón. Por eso Jesús te invita a compartir primero con Él, a caminar con Él. Porque para acceder a la Eucaristía hay que estar preparados. No tenemos muchas veces el vestido apropiado para entrar en el banquete. Es una parábola de Jesús, ¿te acuerdas? Y el que está mal vestido, lo sacan del banquete. Porque no es digno de recibir el cuerpo de Cristo. Y ver a estas personas mal vestidas, con trajes espantosos, no quiero entrar a dar definiciones y rótulos de las personas porque no me gusta hacer eso. No me gusta rotular a las personas. Pero lo que uno nota es esta mofa. Uno nota ese mal gusto para hacer las cosas, para ofender. Y lo más triste que me da es que no tengamos como católicos la unidad suficiente para exigir respeto. Para algo que se supone que es tan valioso para nosotros. Y si no decimos absolutamente nada y nos da lo mismo, es porque no entendemos el valor de la Eucaristía. No entendemos a Jesús. No entendemos que lo que están ofendiendo es a aquel a quien más amamos. Es como si nos hubieran ofendido a nuestra mamá. Y no se trata de ponernos en unos términos y ser groseros, sino de exigir respeto. Y también reparar con nuestra oración, porque esto es una ofensa a Dios. Nuevamente la humanidad ofendiendo a Dios en la cara de Dios. Hermanos míos, que ojalá aprendamos a valorar, a querer, a vivir en unidad la Eucaristía. Yo te bendigo en este domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.